¿Sabías que en realidad Bergoglio es un acólito del demonio y el falso profeta del capítulo 13 del apocalipsis? En 1917, Nuestra Señora del Rosario de Fátima les había revelado tres secretos a los pastrocitos Luciado Santos, Francisco y Jacinta Marto. Y, aunque el tercero de estos secretos no fue publicado de manera completa, sin embargo, sabemos, por diversas fuentes, que esa revelación contiene un hecho preocupante, la apostasía dentro de la iglesia católica. En el tercer secreto, Sor Lucía dejó por escrito que habría un papa que tendría una diferencia sustancial con un verdadero papa, es decir, ese papa tendría la mirada del demonio. Un dato interesante es que en los años 90, en el show radial de Art Bell, el jesuta Malachi Martin, que leyó el secreto en su totalidad, dijo de manera indirecta que habría un papa bajo el control de Satanás. Es así que, hasta el día de hoy, muchos han caído bajo el engaño de que Bergoglio es vicario de Cristo, cuando en realidad no se trata sino de la mejor jugada ingeniada por el demonio para engañar, incluso si fuera posible, a los elegidos de Dios.